La más cordial bienvenida a todos los que se encuentran en este auditorio del episodio del equipo Guadalupe Olímpico. El día de hoy vamos a llevar a cabo la reunión del documental Corpes y Horos. Este documental va dedicado a todos ustedes, a todos ustedes que vinieron a verlo, porque nosotros aprendimos a entender la situación por la que está. Y es un reflejo de nuestra sociedad. El Vox era el punto angular, ¿no? Más bien, el Vox empezó siendo el punto angular del documental. Entonces nosotros no nos centramos en otras partes y en otras cosas que suceden en la cárcel, que todos ya sabemos, ¿no? Nosotros veníamos a contar la historia de estas personas y en ver el entorno de estas personas. O sea, sabemos que hay otras cosas que suceden en la cárcel y pueden pasar otras cosas, pero a nosotros lo que nos competía era ver a estas personas y ver su desarrollo y cómo ha mejorado a través del Vox. Me deja una gran satisfacción en mí mismo, en saber que sí puedo hacer las cosas. Me deja una enorme satisfacción en decir que yo puedo hacer lo que yo quiera. El poder de mi mente es tan grande que fui campeón tres años consecutivos y no he parado, no paro, no paro. Cada día entreno más y más y más y más fuerte para ser mejor. Mi padre, cuando empezamos a hacer este documental, me decía, güey, ten mucho cuidado, porque no porque estén campeones, sino porque estén rehabilitando su vida, también tienen un pasado, ¿no? Entonces, ten cuidado con no exaltarlos, no hacerlos unos héroes. Pues la preparación es el esfuerzo, la perseverancia. Ese es mi mayor esfuerzo, luchar contra el yo de ayer, superar al yo de ayer y echarle ganas adelante y seguir continuando adelante. Y si hoy fui mejor, mañana voy a ser mejor y así sucesivamente. Un mensaje muy grande de que día con día, a pesar de que se puede decir que en el hoyo, pues buscar el lado bueno, el lado amable, el lado positivo, luchar día con día, no hay de otra. Y pues, luego sé que los reos han sabido hacer eso. ¡Gracias!